Buenas tardes, buenas noches, he preparado unos ejercicios, voy a cerrar esto que si no se nota, de funciones, ¿vale? Pero le he metido una cosa a las funciones que no tenía, que es el tratamiento de errores, ¿vale? El tratamiento de errores es que si tú haces esta función que me haces ahora, que es la raíz cuadrada, si yo hago la raíz cuadrada y meto un número negativo, el programa va a dar un error y se va a cerrar. Ahora, ¿habéis visto lo que pasa en Windows cuando hay un error y se queda el ordenado colgado? Pues eso es que no han hecho el tratamiento de errores. El tratamiento de errores es que si hay un error, no te pares, vete al final y ya está, y no hagas nada. O haz algo, pero no te pares bajo ningún concepto. Puede ser el tratamiento de errores. Entonces os voy a enseñar para que los programas queden más elegantes, porque si un tratamiento de errores mete un número negativo al hacer la raíz cuadrada, te pones error no sé qué, y eso queda feo. ¿Qué hago? ¿Ah, no hay? Da igual. A mí no me importa. O si me importa, no lo sé, espérate. Voy a ver si me importa o no. No, no me importa, no me importa. Echa GPT me ha dado aquí la raíz cuadrada de un número. Fijaros que Echa GPT os genera la respuesta. Podéis copiarla entero, pero el código es inteligente. Hay alguien aquí que no ha dormido mucho hasta noche. Que podéis copiar el código, lo cual está muy bien. Y además el código compila. Por lo menos para probarlo. Usted lo va a tener que escribir. Yo no. Pues yo soy mayor ya. Pero lo que no había investigado yo, no había mirado el tratamiento de errores, en Python por lo menos, en C++ sí. Cuando se abra empiezo. ¿Se abre o no? Qué paciencia, ¿eh? Yo no puedo con estas cosas, de verdad. Venga. Nuevo. Python file. Raíz cuadrada. Voy a probarlo. Pará, que ahora os lo pongo. Pará. Y además lo tenéis ahí. Bueno, no lo tenéis. Voy a probarlo. Y voy a ver qué es el tratamiento de errores, ¿vale? Entonces un número, 4. La raíz de 4 es 2.0. Eso está mal. ¿Por qué? ¿Qué? Bien. Es más menos 2. Lo sabe todo. Pero si meto menos 4, me da una salida de error 0. Y me da una respuesta al error. No. Si no pongo el tratamiento de error, da un error y da un tratamiento de salida, un código de salida, 3, 4, el que sea. ¿Vale? Entonces el programa no termina bien. Y es cuando el ordenador se queda colgado. Este no se queda colgado. El objetivo de hoy era las funciones, ¿vale? El problema principal es este. Introduzco un número flotante. Me explico. Con decimales. Uso la función calcular raíz cuadrada número. No nos gustan los informáticos. El nombre es tan largo. ¿Cómo le llamaría yo? La función calcular raíz cuadrada es que cuando creamos una función, un nombre de una variable de varias palabras, cogemos parte de las primeras minúsculas y el resto en mayúsculas. Raíz cuadrada es mucho mejor que ese nombre, ¿vale? ChatGPT está muy bien. Sí, está muy bien. Pero no es un humano. ¿Eh, Rubén? No, no. Y luego imprimos el resultado. Ahora, ¿la función qué hace? En principio debería hacer esto. Y ya está. Ahora, los demás tratamientos de errores. Trae, la construcción trae, excepte. Intenta esto. Y si este código da un error, no falla el programa, sino que retorna la cadena del error. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, si el número es menor que cero, ejecuta el error, dice, hay un error. Y le pasa una cadena. No se puede calcular, es de un número negativo. Y si se da el error, devuelve la cadena. Con lo cual, la función no devuelve un número, sino una cadena. Y es lo que imprime aquí. El resultado es, el resultado no es 2, ni menos 2, ni nada. Sino el resultado es el error. Si hay error. ¿Vale? Uno. Esto lo podéis copiar tal cual, y cualquier programa que hagáis, le ponéis el try, todo lo que sea, cuando haya un error, raise, error, y ya está. Pero todo el resto puede ser igual. Pero hay que usar esta construcción para tratar un error. Pero cualquiera, eso se copia, se pega, y se cambia lo del medio. Y se pone la condición del error. Antes de hacer el cálculo. ¿Vale? Les mo唱en. Si. Los lipos. Los lipos. Gracias.